Gracias a las lectoras de patentes, la Guardia Urbana recupera un auto robado. Un sujeto circulaba con un rodado que tenía pedido de secuestro, tras haber sido sustraído en abril de este año. En un trabajo en conjunto que involucró las cámaras lectoras de patentes y el Sistema Integral de Seguridad de Pilar, Guardia Urbana detuvo a un hombre que circulaba por Lago Marcino en un auto robado. El pasado 19 de abril, una mujer denunció el robo de su vehículo, un Renault 9 de color blanco, mientras estaba estacionado en Independencia y Arata de la localidad de Delviso. Luego de la recepción de la denuncia y la recopilación de datos, la patente del rodado fue cargada al Sistema de Detección de Patentes, que se vincula a la base de datos del Anillo Digital de Vigilancia y las cámaras lectoras distribuidas en todo el distrito. Así es como el pasado miércoles, el Centro de Operaciones y Monitoreo recibió la alerta de uno de sus dispositivos, dando cuenta de un vehículo con pedido activo bajo la carátula de Hurto Automotor ubicado en Ruta 26 y Belice, donde fue detectado el Renault 9 sustraído, informando así a la Guardia Urbana logrando interceptar al vehículo a cuadras del lugar. El recurso de las cámaras lectoras de patente permite leer patentes en tiempo real y capturar de uno a cinco fotos que son procesadas y analizadas inmediatamente. Funciona con un sistema de reconocimiento que luego de la identificación busca el número de patente de su base de datos que actualiza de forma constante. De este modo, se da aviso al Centro de Monitoreo y Operaciones para que delegue el accionar a las diferentes áreas de la Secretaría. El rodado fue requisado por la Guardia Urbana gracias al monitoreo y seguimiento del anillo digital de vigilancia que trae en función la Secretaría de Seguridad de Pilar. Siendo las cámaras el bastión fundamental para continuar con la investigación correspondiente y llegar a buen puerto, indicaron desde la seguridad. Asimismo, el conductor, un hombre de 39 años de edad, fue puesto a disposición de la justicia bajo el cargo de encubrimiento interviene la unidad funcional de instrucción número 2 de Pilar a cargo de Andrés Quintana.